¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Habla, viní, gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¿Ya hablamos? ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Vamos, Villas! ¡No te equivocas, niñas de resultar! ¡Partido a veinticinco! ¡Arriego! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡V Brazil! No te pieras suớmis. ¡Vueve, tu buscas, ¿no? En el pueblo ¡Vamos, vamos, viz! ¡Va! un rezo y una vez y? ya, ya, ya 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 va a ser vale dale muy bien bueno, cojólo bien dale dale ¡Viva! 2, 0 a 25. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuerte de la cabeza, Jorge! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Aquí hazle! ¡Aquí haz el nito! ¡Dale, Diego! ¡Dale, Diego! ¡Dale, Diego! ¡Oye! ¡Si! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Prescín! ¡Aplausos! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Pablo! ¡Buenos! ¡Mancho! ¡Pablo! Es una gran denosa. ¡E No sirve. Vuelta, 1, 1, 7, 3, vuelta. Vuelta, que el ¡Gracias! Fuerte de la cabeza, Jorge, eso no hubo. ¡Gracias! 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 ¡Vos lo provocás eso, Jorge! ¡Vos lo provocás! ¡Abrí! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Jorge! 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 ¡Vamos! Por zurdas, por zurdas, por zurdas, fuerte la cabeza. ¡Vamos! ¡Tranquilo que la vinha! ¡Dale! ¡Eso, Diego! ¡Eso! ¡Ahí es el juego! ¡Vamos! ¡Vámonos, dale! ¡Arriba! ¡Vámonos! 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 ¡Estremen el corte! ¡Vámonos! 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 ¡Aguantan! ¡Buen harinero! ¡Buen harinero! ¡Ay, viejo! La concha del aloro ¡Buen harinero! 6-12, 6-12, 6-12, 6-12, 6-12. 5-12, 6-12, 6-12, 6-12, 6-12, 7-12, 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 8-12, 7-12, 8-12, 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 8-12 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Jorge iba buena acá, ¿eh? ¡Siete y quince! ¡Siete y quince! ¡Vale! 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 8.15 8.15 7.15 7.15 ¿Vos se lo das, Beto? 7.15 7.15 8.15 9.15 8.15 9.15 10.15 10.15 10.15 ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡19-10! ¡Viva! … ¡Viva! … ¡Viva! 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 ¡Gracias por Dios! ¡Hagad una elección! ¡Gracias! 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 ¡Once a diecinueve! ¡Gracias! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Sí! No, no puede. ¿Eh? ¡Sí! 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 ¡Adiós!